¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Voy a injertar Acer Palmatum sobre estos plantones de Acer Negundo. A ver si hay suerte y pega y a ver si hay más suerte y no se nota mucho el injerto. Esta idea viene dada, bueno, por varias razones. Una es que realmente la corteza del Acer Negundo es muy parecida al Acer Palmatum. El Acer Negundo como pie, como raíces, es súper interesante porque es muy resistente a la tierra caliza, es muy resistente al agua de mala calidad, al agua con cal. Entonces, si este injerto sale bien, si no se nota mucho el injerto, podría ser una solución ideal para que gente que tiene agua de mala calidad pueda tener Acer Palmatum sin ningún problema, sin ninguna complicación. Gracias a la raíz de Acer Negundo. Mirad esto, quería mostraros la similitud entre la corteza verde e incluso la lignificada del Acer Palmatum con respecto a la del Acer Negundo. Quiero agradecer también a Brujo Bonsai por haberme facilitado estos plantones de Acer Negundo con los que voy a hacer el experimento. En caso de que el injerto no suelda bien, en caso de que queda muy gruesa la soldadura, que eso pasa en algunas especies, también podría servir, otra idea, es como planta madre en el suelo para hacer, pues para engordar Acer Palmatum u otros arces y luego se pueden acodar. Os voy a enseñar un injerto que hice el año pasado y ahora os lo explico un poco mejor. Mirad, en caso de que los injertos quedan muy abultados, como son estos de ciruelo sobre almendro, bien se podría hacer esto. O sea, tenerlo en suelo el Acer Negundo e irle injertando púas a las ramas y así poder engordar arces, hacer Palmatum por ejemplo y luego se le hace un acodo aquí aprovechando incluso el grosor este para generar ahí un nebari. Y como acodan muy bien los arces, pues no habría ningún problema y sería la verdad es que una idea muy buena. Bueno, la parte más importante en los injertos de púa, más allá de la luna, más allá del tipo de injerto y de la precisión en la que se haga, más allá de todo eso, es el estado vegetativo de las partes. Lo ideal sería que el pie esté lo más movido posible, lo más brotado posible y la púa lo más parada posible. Si veis, ahí empiezan a mover las yemas del pie. Ahora, si no coincide eso, pues es menos probable que agarre, pero bueno, también es probable, también podría funcionar. Y lo que es la vela, o sea, la púa, está bastante parada. Esto está lleno de golpes, esto es debido a que granizó este verano y por eso está lleno de estas heridas. Lo ideal es que el grosor de la púa sea igual o menor que el grosor del plantón. Si es mucho menor no pasa nada y que sea de un grosor, pues más o menos de este, de este espesor. Voy a buscar un tramo recto, que será este de aquí, y voy a cortar por ahí. Ahí sí el corte es recto mejor. Esto lo voy a esquejar por si acaso, por lo que sea. Aquí también buscaré dos yemas, un tramo recto también. Ahí está. Ahí voy a hacer incisión por en medio. Hay más formas, ya lo sé. Ahí. Ahora. A ver si puedo mostrar esto. Bueno, quizá no se ve mucho, pero al centro está la madera y luego hay una línea blanca que separa la corteza de la madera. Eso es el cambium y tienen que hacer contacto. No importa si no hacen mucho contacto los cambiums del porta injerto y del injerto, pero tienen que hacer contacto. Luego hay que buscar la parte que haya quedado más ancha. Exactamente por esa razón y si no se hace una parte un poco más estrecha. ¿Veis? Esta parte está un poco más estrecha. Le voy a quitar la yema. Pues esta quedará adentro y la parte más ancha afuera. ¿Por qué? Porque si queda al revés, una parte evitará que haga contacto la otra. No sé si se acaba de entender. Y una forma de asegurar que haya contacto es meter la púa un poco cruzada. Así un poco hacia afuera. Que sí, aseguramos que se cruzan los cambiums. Y al cruzarse hay contacto seguro. Luego existe la suerte, evidentemente. En esto pues hay una probabilidad, algunas probabilidades de que falle. Y pues ahí está el factor suerte. Vale, ahí estaría. Vale, ahí estaría. Bueno, voy a poner un poco de pasta en la punta. Un poquitín. Se podría tapar, cubrir toda la púa para evitar la evaporación. De hecho lo voy a hacer. Ahí está. Luego habrá que quitarlo. Pero en un momento lo voy a dejar así. Vamos con otro. Vamos con un poco de pasta. 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 Como hace curva lo voy a dejar en esta posición. Ahí queda la yema afuera. Y ya está. Bueno, ahora la idea es tenerlos, si no hace bueno, tenerlos en invernadero y lo suyo es tenerlos alejados de corrientes de aire y con calorcito para estimular que brote un cuanto antes. Así que, eso sí, pueden estar en invernadero mucho mejor. Yo los voy a tener protegidos. En cuanto al plástico, hay que ir revisando y en el momento en que veamos que le molesta, hay que quitárselo. Y si se ve que ya empieza a brotar y ya se ha soldado y tal, pues irle soltando el plástico y ya estaría. Ahora, como veis, tengo bastante experiencia en este tipo de injertos. Es el que más he hecho. Los injertos de púa de incisión simple, en frutales y en un montón de cosas. El año pasado hice 10 injertos de púa. Me injerté todas las ramas con este mismo tipo de injerto a este manzano y pegaron los 10. Así que yo estoy seguro de que alguno de estos saldrá adelante. Creo que este injerto va a ser una buena cosa. Si la soldadura es buena, si no abulta mucho, si no queda muy feo, va a ser una cosa muy interesante para, ya digo, para la gente que no puede tener a hacer palmatum por culpa de que tiene agua de mala calidad. Entonces, este puede ser la solución. Y si la soldadura no es bonita, pues va a ser también bueno como planta madre, como he explicado antes. Y ya estaría. Agradecer a Brujo Bonsai por enviarme estos plantoncitos para hacer este experimento. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll.